Apoyar la lucha de los trabajadores y del FIT, creo que un poco a lo que todos vinimos. Y lleno de orgullo de ver tanta gente en la misma. Llegué medio temprano, típico de viejo, pero minuto a minuto van las expectativas como... No, muchas expectativas. Y creo que de acá va a salir muy fortalecida mucha lucha en muchos lugares del país. Es lo que necesita cualquier trabajador que intenta organizarse, es un envión de fuerza como va a ser este acto.